¡Hola! ¿Qué tal los de Skobo? Estamos bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al mar del Future Fight y vamos a continuar con las misiones épicas de Doctor Strange, a ver qué tan lejos podemos llegar el día de hoy Así es, también este video lo tengo así dañado, pero no se preocupen porque es corto, les voy a poner solo la parte clave y continuamos con ya buena calidad Tengo aquí un vale de aumento de 5 estrellas, se lo voy a dar a Satana porque la verdad Una cosa a mí me cuesta bastante sacar que es los restos dimensionales, no sé ustedes, pero sacar restos dimensionales para mí es un suicidio Vamos a sacar, ya bueno, ya teniendo a Satana aquí vamos a compartirla por la alianza Y completamos lo que viene siendo la misión, me dan un cofre dimensional, perfecto Y ahora que me piden, dimensión oscura número 2 y me dan la maestría de 4 estrellas de Doctor Strange, ok Ven, esto es lo que les digo Ok compañeros, ya estamos aquí de vuelta después de unos cuantos días de verdad Ya por fin completé lo que viene siendo lo de la dimensión oscura número 2 Vamos a completar la misión con los restos dimensionales, misión épica Me dan la maestría de 4 estrellas de Doctor Strange, vamos a aceptarla Oh sí, oh sí, ya estamos a punto, mira ahí un cuadro mágico por favor Finja que no vieron nada y si no vieron pues mejor Déjenme compartir esto por la alianza Y vamos a continuar con las misiones de Doctor Extraño Tenemos que jugar, dimensión oscura completa, ok Completar una misión en la dimensión oscura Vamos a ir a la oscuridad en aumento que es lo que acabamos de desbloquear Con Doctor Strange, compañeros Déjenme modificar un poco lo que viene siendo el equipo y ya vengo Ok, yo les corté lo que viene siendo la dimensión oscura Pues para no hacer más largo el video Y pues vamos a aceptar la misión Ahí está, aceptado, perfecto Vamos a saltar los diálogos, claro que sí Todo era una trampa El retorno al hechicero supremo, capítulo 4 Yo considero que ya estamos al lado de tener a Doctor Strange Oh, son todas las que nos faltan Perfecto, perfecto, pues ya estamos casi casi al lado Mejorar de Chromix, perfecto De Chromix, vamos a mejorar Todos los de una estrella que tengo Ahí estamos, perfecto Misión épica Pasa fácil, pues pasa fácil que vienen bien a veces Para hacer el juego un poco más rápido Y ahora tenemos que completar la misión diaria por dos Entonces, les doy un corte Y ya que las termine, compañeros, regresamos Bueno chicos, ya completé lo que viene siendo la misión de las misiones diarias Y de regalo Me dieron esta, eh, ¿dónde está? Esta Recompensas de misión épica Me dieron 70 biometrías Y ahora La misión que nos queda es Subir a Hellstorm A la maestría 5 estrellas Yo tengo a Hellstorm Justamente en 4 estrellas Creo, recuerdo Veamos, tenemos que buscarlo ¿Dónde está el buen Hellstorm? Debe de estar por aquí Según yo Hellstorm Aquí está, perfecto Como ven Con 3 estrellas Entonces vamos a inventar el rango Aquí con los bellos vales que me regalaron en Tierra de Sombras Entonces ya lo tenemos en 5 estrellas Ah, ¿no era la maestría? Pues bueno Maestría 5 estrellas Pues bueno, yo lo subí solamente a 5 estrellas normal Obtén 3 victorias en asedio de villanos Así que vamos a asedio de villanos Y ya que los termine compañeros Voy regresando Bueno compañeros, ya terminamos aquí lo que viene siendo la última batalla de asedio de villanos Y como pueden ver Quitaron a Hulk y a Matthews Cho Y nos empiezan a dar las biometrías de Kate Bishop Entonces me alegro de no haberla sacado a ella en 6 estrellas Y pues continuamos compañeros con la misión de Doctor X Strange Misión épica 50 cristalitos gratis Saltamos Y ya estamos a punto de terminar ¿Qué investigación tenemos que hacer ahora? Me falta una Voy a ver si tengo los materiales suficientes Para poder hacerla Vamos a ver, vean mi oro, eh Por favor, vean el oro Que aquí el oro se te va entre las manos como agua Yo creo que con los 3 millones que me quedan Si la hago Creo que aquí ocupo los 4 Una, supongo que aquí ocupo 2 Aquí ocupo esta Y aquí se hace esta Ah, que me falta otra Ah, que graciosos Pues vamos a ver si me alcanza el oro, eh Porque Yo lo estoy viendo ahí un poco Que le están dando ganas de irse corriendo de aquí Pero así es esto Muy bien Entonces les doy un corte y consigo más oro Y ya vengo Bueno compañeros Ya estamos aquí de vuelta Vamos a continuar con las misiones épicas de Doctor Strange Ya tengo las que vienen siendo las 4 antimaterias de rango 6 Vamos a ver que otras misiones continuarán Ya tengo a Doctor Strange por fin 6 estrellas Que epicidad compañeros Vamos a compartirlo por la alianza Saltamos esto Dimensión oscura compleja fase por 3 Debe ser Doctor Strange Perfecto Vamos a jugar la de este men Y vamos a jugar con Doctor Strange compañeros Terminamos lo que vienen siendo las 3 fases de las misiones oscuras De la dimensión oscura Así que vamos a aceptar La recompensa Para ver que más nos pide Ok No puede ser No puede ser Que me queden solo 4 misiones Y me piden sacar a Clea Es que es imposible No me dan biometrías de Clea Es imposible Voy a tener que comprar un megavale Bueno bueno espero que les haya encantado este video La verdad no se cuanto tiempo mas voy a estar intentando sacar O bueno voy a andar farmeando a Clea Yo creo Espero no tardarme mucho Porque ya quiero tener a Doctor Strange full Y pues nada chicos espero que les haya gustado Comentenme aquí abajo como van con su Doctor Strange Y pues nada si de nuevo te invito a que te suscribas Comenta Deja tu like Comparte este video con todos tus cuates Yo soy Seed Dragon Y nos vemos hasta la próxima Adiosillo compañerillos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!